Un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Nueva Chapultepec minutos después de concluir la ceremonia de entrega de armas a la policía local en el centro de la ciudad de Morelia. Los hechos se registraron en la calle Santos de Goyado, donde un conductor fue interceptado y acribillado. El crimen se da minutos después de que concluyera en el centro histórico de la ciudad un evento para la entrega de 70 armas de fuego a la policía local para ayudar al combate de la inseguridad y fortalecer a la corporación. Hasta el momento se desconoce el motivo del crimen y el paradero de los responsables.